y vos estabas esperando los avances mira vamos a abrir los portones de nuestro garage y nos visita nuestro sponsor oficial arnaldo de new xz y nos va a contar cómo funciona todo el sistema de audio nota multitudinaria nos visita gonzalo presidente del club renault 18 nos trae todas las versiones desde la primera versión edición limitada 4x4 y todo todo lo que te puedas imaginar imperdibles te espero en nuestro encuentro fierrero va a ser este domingo a las 20 horas en pro 10 élite por la pantalla del garage tv